Hola, mi nombre es Laura, acá desde la ciudad de Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos. Les mando este pequeño video para contarles un poquito, bueno, que estoy muy contenta con mi desempeño en la carrera del sábado. Fue mi primera experiencia corriendo fuera del país y mi primera experiencia con un mundial representando a la costa y a Santa Teresita, bueno, teniendo en cuenta que el circuito fue muy intenso, sobre todo la parte de bici, logré clasificar en mi categoría 30-34 en el puesto 176 y en la general en el puesto 1012. Así que, bueno, estoy súper agradecida de poder haber participado y estado en este mundial. Creo que todo suma para seguir creciendo como deportista y sumando experiencia. Así que, bueno, les agradezco por brindar este pequeño espacio al tría. y gracias a toda la gente de la costa por seguir la carrera el fin de semana. Les mando un beso. Chau, chau. 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 Gracias.